Y el Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito entregará la presentación económica a los familiares de fallecidos en percances viales en las tres sedes ubicadas en Santa Ana, San Salvador y San Miguel. La cantidad máxima para cada beneficiario es de 1.200 dólares y las entregas las harán efectivas a partir de este día y finalizarán mañana. Según el FONAT, en esta ocasión 162 familias han sido convocadas para retirar los fondos.